Whatsapp, Instagram, Youtube, Spotify... ¿A que no puedes vivir sin estas apps? Pues te falta una que te puede salvar la vida. Libres, la app para prevenir la violencia de género. Te dice cómo detectar el maltrato y qué hacer, pero sin correr ningún riesgo. Descárgatela y recomiéndala, porque se puede amar sin dejar de ser libres. Corta a tiempo. ¡Descárgate libres!